Música En pasado se irrumpieron, penetraron el cuarto de servicio, querían romper, desmontar el inversor y rompieron unos protectores. En la urbanización Toribio Cantini, Valle Troncada, esquina 6. ¿A qué se llevaron entonces? Se llevaron unos detergentes, escovas, suafes, cortinas, algunas cosas sin mucho valor. ¿Dónde estaban ustedes cuando pasó eso? Bueno, yo estaba trabajando y mi esposa también. Llegó justamente en el momento que la persona estaba en el cuarto de servicio. ¿Y la primera vez que otro duro ya lo habían robado? No, ya esta es la segunda ocasión. ¿Qué le han dicho aquí a ustedes? Que estamos mirando la orden de fiscal para que puedan proceder. ¿Son frecuentes los robos en esas horas entonces? Sí, son muy frecuentes. ¿Es patrullada la policía? Es pobre y patrullada. ¿Qué pedieron entonces a las autoridades? Bueno, justicia, que el autor del hecho que caiga a preso. ¿Lo estimado de todos los robados más o menos a qué asciende y a llevándole a dinero? No, no tengo un número ahora. ¿Qué llamaba a hacerle a esa persona? Bueno, que se entregue o que la policía haga su trabajo. ¿Y el nombre suyo es? Guillermo García. ¿Dónde fue Guillermo el nombre? La urbanización Toribio Cantini, calle Troncay, esquina 6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y el nombre suyo es? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.